¿Qué ves cuando me miras? En mi lengua hay una sola palabra para definir lo que soy. Mushi. Soy mushi que el viento despeina. Mi cabello lleva inscrita la historia de mis ancestras, que también son las tuyas. Entre mis dedos voy entrelazando mi cultura con mi identidad. Soy mushi, y estas hebras que se extienden como raíces reflejan mi orgullo y la belleza de mi dualidad. Por nuestras trenzas corre vida y esperanza. Mushi es que estamos vivas y nacemos con dos corazones. Con uno amamos, y con el otro nos dejamos amar. Corona de flores y listones en nuestro cabello, celebran nuestra existencia y nuestro porvenir. Seguimos juntas, entrelazadas. ¿Pensarías que estas trenzas nos atan, pero en realidad nos dan libertad? Ahora dime, ¿qué ves cuando me miras? ¡Gracias!